Por ese beso en el mes Y que lamenta mucho usted a verme Me va a disculpar el señor, pero yo no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel a la que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no lo recuerdo ¿Será que en su traición me clasuró ya la me confía al corazón? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted?